Hola amigos, aquí en esta página vamos a leer cada línea de palabras juntos y luego vamos a hablar acerca de las palabras. ¿Listos para leer la primera línea? Bueno, la primera línea van a ser estas que están aquí. ¿Listos? Vamos. Bebo, bebo, bebo. De, do, de, do, dedo. Usaba, usaba, usaba. Usada, usada, usada. Muy bien. De estas palabras, ¿qué palabra tienen, cuáles palabras tienen una sílaba con B? Sílaba con B. Muy bien, la palabra bebo. La palabra bebo tiene dos sílabas con B. ¿Cuál otra palabra tenía una sílaba con B? Fíjense bien. La palabra usaba. 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 ¿Ven la sílaba? La sílaba es B-A. B-A. Muy bien. ¿Y cuáles de estas palabras tienen una sílaba con D? ¿Cuál tenía una sílaba con D? No, bebo no tiene sílaba con D. Dedo. La palabra dedo tiene dos sílabas con D. Dice de-do. De-do. Muy bien. ¿Cuál otra palabra? Usaba, no. Ya dijimos que usaba tenía una B. Usada. La palabra usada tiene una sílaba con D. Dice us-a-da. Usada. Muy bien. Aquí podemos ver la sílaba es la D y la A. Da-usada. Muy bien. Ahora vamos a leer la segunda sílaba. ¿Listos? Perdón. La segunda línea que va a ser estas que están aquí. ¿Listos? Vamos a leerlos. Dice And-da-ba. 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 La palabra es andaba. Ahora muda-ba. muda-ba. Mud-da-ba. 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 Ahora esta. Ta-pa-da. 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 Ahora esta se parece a la otra pero no es igual. Fíjate que esta tiene una D y esta tiene una B. Entonces si tiene una B va a decir b. Vamos a ver qué dice. Ta-pa-ba. Ta-pa-ba. ¿Cómo dice? Ta-pa-ba. La palabra es ta-pa-ba. Ahora la vamos a leer. Las vamos a volver a leer. Pero quiero que las leamos más rápido. Un poquito más rápido. ¿Listos? Tienen que repetir conmigo para que ustedes también vayan leyendo las palabras. And-da-ba. Mud-da-ba. Ta-pa-da. Ta-pa-da. Ta-pa-ba. And-da-ba. Mud-da-ba. Ta-pa-da. Ta-pa-ba. Muy bien. Ahora vamos a leer la última línea. Dice. I-m-an. 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 La palabra es imán. I-m-an. Bon-i-to. Bon-i-to. I-m-an. Bonito. Ahora la otra palabra. Esta palabra. Esta palabra dice. A-mi-s-tad. A-mi-s-tad. Amistad. Ahora que sigue dice. Est-u-fa. 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 Ahorita. Ok. Vamos a volver a leerlas pero un poquito más rápido. ¿Listos? I-m-an. Bonito. Amistad. Est-u-fa. Muy bien, amigos. Muy bien hecho.